De una duda me quema este el alma, saber si me amaste, como te amo a ti Si recuerdas como te recuerdo, si también extrañas como extraño yo Es la pena que a diario la vivo, no puedo olvidarte como lo juré Te metiste en lo más profundo, te sigo sintiendo que lates en mí Un te quiero se me está escapando, si miro el retrato de nosotros dos Y levanto los ojos al cielo, le estoy implorando vuelvas junto a mí Un te quiero sale de mi pecho, se queda flotando viéndome morir El deseo de tenerte a mi lado, se va resbalando sin tenerte a ti Es la pena que a diario la vivo, no puedo olvidarte como lo juré Te metiste en lo más profundo, te sigo sintiendo que lates en mí Un te quiero se me está escapando, si miro el retrato de nosotros dos Y levanto los ojos al cielo, le estoy implorando vuelvas junto a mí Un te quiero sale de mi pecho, se queda flotando viéndome morir El deseo de tenerte a mi lado, se va resbalando sin tenerte a ti Un te quiero salto, si miro el retrato de nosotros dos Y levanto los ojos al cielo, le estoy implorando sin tenerte a ti